Yo soy el muchacho libre que me amanezco tomando con mi botella de vino Y la matona tocando, si quieres saber que soy, pregúntense el maldumido Yo soy el muchacho libre que el cielo favoreció Y la matona tocando, si quieres saber que soy, pregúntense el maldumido No podemos toquear, con una barata nueva Con una barata nueva, no quisiera ver lugar a que se conmigo pierde Hasta el modito de andar ¡Arriba San Luis, conmigo, cariño! ¡Arriba San Luis, conmigo, cariño! ¡Arriba San Luis, conmigo, cariño! Tú eres como la bucana, tiene doble por fuera Y si eres buena, veintiuno Pa' que sopiera más buena Tengo mi pan de caballos para la revolución Uno se llama el coyote Y otro se llama el gorrión ¡Arriba San Luis, conmigo, cariño! No tengo padre ni madre Ni gracia de mí Solo la mamá, que el amor Se compadece de mí Ya con esta me respiro A brillar del campo verde Aquí se acaba cantando ¡Besos de muchacha de fe! ¡Andale! Bueno por ahí mis amigos de la banda ¡Gracias!